Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Palacio de Gobierno, la casa de todos los peruanos. Su presencia aquí para nosotros como Gobierno, como Gabinete Ministerial y como Presidente de la República tiene mucho significado, porque aquí ustedes representan el sentir de todos los peruanos. Yo veo autoridades locales, veo alcaldes que vienen del norte, del centro, del sur, veo incluso por sus propias vestimentas que vienen alcaldes de la costa, de la sierra y de la selva de nuestro territorio. Entonces aquí está representado el sentir de todos los peruanos. Y entonces, ¿cómo no ratificar nuestros compromisos que tenemos para el desarrollo del país? Cuando asumimos este esfuerzo y el trabajo que nos hemos propuesto, pero no solos, sino contando con el apoyo y el respaldo de todos ustedes. El gobierno está dividido en tres niveles. Nosotros representamos aquí con el primer ministro, con el ministro de Agricultura y los 18 ministros que conforman el gabinete, el gobierno nacional. Y el gobierno regional tiene que dar las directrices, tiene que definir los ejes, las prioridades a nivel nacional. Pero si no tenemos, y como bien lo ha dicho aquí el alcalde Villar, alcalde de Cajamarca, pero también a la vez presidente de Remurpe, si no tenemos los brazos que lleguen a todas las regiones del país, el esfuerzo que hagamos no va a ser suficiente para comenzar a mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Y es ahí donde tenemos que poner el esfuerzo de un trabajo en equipo, donde articulemos el gobierno nacional a través de los ministerios, con los gobiernos regionales, pero con los municipios, este plan de desarrollo que tenemos para el país. Y es un plan que desde que asumimos el gobierno lo planteamos en cinco ejes. Y en esos cinco ejes también condensamos cuál es la filosofía del gobierno. O sea, el primer eje es integridad y lucha contra la corrupción. Es fundamental. El segundo eje es fortalecimiento de las instituciones. Tiene que haber orden. Y la orden se da a través de la institucionalidad. Y entonces tenemos que tener instituciones fuertes. Y cuando hablo de instituciones, hablo de instituciones de diferente magnitud, de diferente tamaño. Poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Pero los municipios son instituciones. Y también hay que fortalecerlo. El tercer eje es crecimiento económico. Pero un crecimiento económico que sea equitativo, sostenible. O sea, no un crecimiento coyuntural, sino que sea con visión de mediano o largo plazo. Pero ¿de qué serviría el crecimiento económico, que es el tercer eje, sino va ligado al cuarto eje, que es desarrollo social? ¿Por qué nos esforzamos de que el Estado tenga más ingresos, tenga más recursos económicos? El esfuerzo no es para tenerlo guardado, sino es para que ese dinero se use para mejorar la salud, la educación, para que todos los peruanos tengan acceso a agua limpia y segura, saneamiento básico, electrificación urbana, rural. Entonces, por eso es fundamental. Crecimiento económico, sí, pero que sea la base para el desarrollo social. Y el quinto eje es el que articula todo. Descentralización. Desarrollo territorial. Y eso no estoy diciendo este eje porque estoy con los alcaldes. Están, yo asumí el 23 de marzo del año pasado, la presidencia de la República. Y en el mes de abril, a través de un decreto supremo, puse por escrito que eso iban a ser los cinco ejes que iban a regir al gobierno. Lucha ante corrupción, instituciones fuertes, crecimiento económico, desarrollo social y descentralización. Entonces, coincidimos, por eso es que hay respaldo a las acciones que toma el gobierno porque estamos trabajando en función de un objetivo grande, un objetivo común, que es mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Y eso quiero que ustedes lo tengan bien presente. Su gestión es de cuatro años. Ya estamos en el tercer, en el cuarto trimestre del primer año. ¿Se dan cuenta que el tiempo pasa volando? Y entonces ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿cómo quisieran ustedes terminar su gestión? ¿Qué de diferente es en su distrito o en su provincia antes o después de su gestión? Porque todos no lo van a poder hacer. Hay tantas necesidades y tanta demanda que no lo van a poder hacer todos. Y eso lo deben tener presente desde el primer día que hicieron su gestión. Como no se va a poder hacer todo, entonces tengo que hacer una planificación y dentro de esa planificación una priorización. Yo tengo que hacer muchas cosas, sí, las listo. Y luego, ¿por dónde empiezo? Por lo más importante, lo más útil, lo realmente necesario. Y entonces ahí van a tener ustedes un orden de prioridades. Y ahí también viene un tema de competencias, porque hay cosas que son sumamente importantes en su distrito, en su provincia, que no es competencia de ustedes. Eso lo tiene que hacer el gobierno regional. O temas sumamente importantes que lo tiene que hacer el ministerio. Y entonces tenemos que hacer una planificación con un orden de prioridades. Y luego de ese orden de prioridades, definir competencias. ¿Qué cosa hace cada quien? Entonces, ese es el orden que necesitamos. Y entonces vamos a ver y vamos a poder decirle a la población y poder ser sinceros cuando vienen algunos ciudadanos organizados como parte de diferentes asociaciones, de la sociedad civil, y te dicen esto, no lo voy a hacer, porque voy a hacer esto en su reemplazo. Entonces, se tiene que hablar con franqueza. O sea, tienen que ser directos, claros, transparentes con la población, porque esto estamos priorizando. ¿Cuánto se ha hablado de alcaldes que priorizan obras de ornato? Que es importante, pero después que se haga el servicio básico. O sea, yo no puedo hacer un proyecto grande, bonito, para mejorar la plaza cuando no tengo agua potable. Entonces, tienen que haber prioridades, tiene que haber un orden de importancia. Y son ustedes los que saben. Entonces, yo no puedo hacer la pista y vereda si antes no hice la red de agua y desagüe, porque no voy a poner la pista y luego recién nuevamente destruirla para hacer la red y la zanja para poner el tubo del agua y del desagüe. Entonces, tiene que haber un orden lógico en todos. Y eso es lo que queremos, y trabajar de la mano con ustedes, pero con coherencia, con planificación, con priorización, pero también sumamente importante, con honestidad. Si la población ha perdido la confianza en las autoridades, es porque les hemos fallado cuando hemos sido deshonestos. Las autoridades en general, no todos, pero hemos quedado mal cuando no hemos rendido cuentas de manera transparente. Entonces, eso tenemos que cambiar. Y aquí, uno de nuestros principales objetivos es recuperar la confianza de la población. Sí, quizás no podamos hacer todo, pero lo vamos a hacer de manera transparente, honesta, abierta. Es lo que queremos. Pero el esfuerzo tiene que ser compartido y tiene que llegar hasta el último rincón de nuestro país, que es tan grande, tan bonito, pero también tan complejo. Y entonces no puede haber, y eso tenemos que cambiar, yo lo he dicho. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir parte de la población que este es buen alcalde, porque no importa que robe, pero que haga obra? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Y lo escuchábamos como algo normal. Y eso no, ya no más. Tiene que hacer obra, pero de manera honesta. Sí se puede, por supuesto que se puede. Y ahí en parte también el gobierno nacional contribuye a dar lugar a este tipo de actos condenables como es la corrupción. Porque muchas veces en el trámite del municipio para buscar recursos es que se recurre a tramitadores que dicen yo puedo conseguir presupuesto porque yo conozco al ministro, pero necesito un pago. Y eso quiero que denuncien si hubiera alguien. O sea, este gobierno presidido por mí, por el presidente del consejo de ministros, con los ministros, o sea, tiene como uno de sus principales objetivos la transparencia y la honestidad. Pero a veces uno no sabe que en el medio de sus instituciones puede haber gente mala, gente corrupta, que a nuestras espaldas puede estar queriendo sacar provecho en beneficio propio. No tenemos, y eso es lo que yo les digo. O sea, nadie puede presentarse ante ustedes diciendo que va por encargo del ministro o la ministra o encargo del presidente para hacer algo indebido. Nadie. Si alguien va, tengan la seguridad que es un delincuente que quiere aprovecharse la situación. Y entonces, ¿queremos combatir la corrupción? Ya pues, denuncien. Inmediatamente. Cuando alguien vaya en representación del presidente para hacer algo deshonesto, inmediatamente denuncien. Porque tengan la seguridad que es un farsante, que es un delincuente que quiere aprovecharse las circunstancias. Y entonces, castigando a los malos elementos, vamos a tener la mejor demostración que queremos trabajar de manera transparente. Y entonces, así vamos a estar juntos logrando el objetivo. Estamos ya en la recta final del primer año. Y yo quiero decirles que si bien la ejecución presupuestal no es la que quisiéramos, cuando hacemos la comparación de primeros años de los últimos dos periodos de gobierno, vemos que se está haciendo el esfuerzo. Porque, claro, si uno ve qué pasó el año 2011, que fueron alcaldes nuevos. Qué pasó el 2015, que fueron alcaldes nuevos. Y ahora 2019, que son alcaldes nuevos. Es el primer año. Es lógico que hay un proceso gradual de aprendizaje. Es decir, comenzar a tomar viada. Y entonces comparamos y vemos que este año es mucho mejor que el 2015 y el 2011. No es el nivel de ejecución que quisiéramos y todavía tenemos tres meses para trabajar con esfuerzo y poder mejorar nuestros resultados. Pero de todas maneras, cuando comparamos con periodos similares, primer año de ejercicio de las anteriores autoridades de los dos últimos periodos, vemos que sí, que hay un compromiso y un esfuerzo especial que están haciendo ustedes. Por eso yo les agradezco y les reconozco este esfuerzo. Pero dado que hay tanta demanda, creo que el peor mensaje que podemos dar a nuestra población es decir, mira, falta agua, falta carretera, falta colegio y llego fin de año y he ejecutado solo el 70% y el 30% revierte. O sea, no podemos. O sea, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestra población? Habiendo tanta necesidad, 30, 40% del presupuesto no lo gasto y lo revierto, lo devuelvo al tesoro público. Entonces, es ahí donde necesitamos pues ese orden, ese esfuerzo adicional, ese trabajar sin horario, como lo hacemos nosotros. Sábados, domingos, estamos y seguimos viajando y estamos con ustedes mismos cuando los visitamos. Ese esfuerzo adicional, creo, que se lo merece el pueblo que nos dio la confianza con su voto. Y entonces, ahí vamos a demostrar con los hechos. Nosotros también vamos a asumir nuestra responsabilidad en lo que nos toca. Por eso, ahora en este proceso de aquí a fin de año, mirando el presupuesto 2020, estamos viendo cómo podemos lograr una mejor coordinación para que puedan ustedes ya desde enero del 2020 hacer un uso mucho más efectivo de su presupuesto. y las obras de continuidad también tengan la posibilidad de inmediatamente continuar y que no sea un trámite engorroso que una obra que está ejecutándose hasta diciembre se tenga que parar hasta abril para nuevamente reiniciar. O sea, eso tenemos que corregir. Hay algunos municipios que reciben canon minero, no todos, pero algunos reciben. ¿Cuándo se les daba el canon minero? En julio. O sea, ¿cómo van a hacer en municipio el presupuesto de un año solamente gastándolo en cinco o seis meses? O sea, tenemos que nosotros, y eso es responsabilidad nuestra, que el presupuesto tiene que estar desde el inicio del año. O sea, y eso también lo estamos viendo para mejorar. Este año ya se ha mejorado, pero el próximo año tenemos que mejorarlo aún más para tener la disponibilidad de recursos. Luego, esta relación que necesitamos tener, por ejemplo, con la Contraloría. La Contraloría solamente supervisaba a los gobiernos regionales y ahora con un gran esfuerzo está de manera gradual llegando a los gobiernos locales y va a llegar a revisar. Y es mejor que bien porque ustedes van a estar ahí tranquilos y seguros de que están trabajando de manera transparente y va a haber una institución, un órgano del Estado que ratifica. Entonces, trabajen conjuntamente para que vean y tener la seguridad y que después, cuando terminen su gestión, tranquilos se vayan con el deber cumplido. Entonces, hay trabajo intenso por hacer y lo venimos haciendo coordinadamente con todos ustedes. Hay un tema que está pendiente, que eso lo hemos tratado y vamos a darle una salida porque el nivel del sueldo de los alcaldes es muy diferente en diferentes distritos y provincias. Es muy diferente. Hay unos municipios que tienen una remuneración adecuada y con eso es suficiente, pero hay algunos municipios, como yo hacía justo en la anterior reunión que estuvimos presentes, donde muchas veces es el profesor de la ciudad el que con ese ánimo de querer servir más postula y gana la alcaldía y resulta que cuando gana la alcaldía el sueldo de alcalde es más bajo que el que tenía como profesor. O sea, tiene más responsabilidad pero menor sueldo. No hay coherencia. O sea, no puede ser que el alcalde que es el gerente, el que administra toda la ciudad gane menos o que el policía o que el profesor. Entonces, tenemos que buscar un mecanismo que esos niveles remunerativos que son muy bajos en algunos municipios tengan una base mínima que les permita atender con total responsabilidad las responsabilidades de su cargo. Porque el país, nuestro país, el Perú, es un país de grandes brechas. Tenemos brechas de infraestructura. Tenemos algunos sitios que conectan ciudades con enormes y cómodas y modernas carreteras, pero tenemos otros sitios donde no hay, hay una trocha en muy mal estado. Es una brecha en infraestructura. Pero también la brecha remunerativa tenemos que ver. Hay municipios que tienen un sueldo adecuado que permite, muy bien, a ellos no, porque en algún momento sí vamos a aumentar. Hay algunas municipalidades que por su desempeño o su organización tienen sueldos que corresponden, perfecto, se mantienen. Son a los pequeños municipios donde los alcaldes realmente tienen sueldos muy bajos que es que hay que ponerles a un nivel mínimo que eso ya lo habíamos conversado en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero que a través de ustedes también vamos a definir y solucionar este concepto. Por último, agradecerles por sus convinciones democráticas. Justo un día como hoy hace una semana, el lunes pasado, estábamos aquí en el segundo piso donde es el Consejo de Ministros esperando y viendo el desenlace que se daba en el Congreso de la República. El primer ministro con todo su gabinete estuvo presente e hizo la presentación y la sustentación de la moción de confianza para que se corrija la forma de elección de los miembros de los miembros del Tribunal Constitucional. A pesar que hizo el sustento correspondiente, inmediatamente una cuestión previa para que sea aceptado la discusión de ese debate, fue rechazada y dieron paso a la elección de un miembro del Tribunal Constitucional sin atender el pedido de cambio en el sistema que habíamos solicitado. Eso motivó que demos por denegada la cuestión de confianza y tomemos la decisión constitucional de disolución del Congreso y elección de nueva sociedad. Esto nos lleva a un periodo porque inmediatamente al tomar la decisión también se convocó a elecciones congresales para el 26 de enero del 2020. Este periodo nos obliga a ser más rigurosos en el cumplimiento de nuestras funciones como Poder Ejecutivo. Este espacio no va a ser de ninguna manera para ser aprovechado y tratar de infringir cualquier norma. Vamos a redoblar nuestro esfuerzo como Ejecutivo para cumplir estrictamente lo que corresponda como gobierno para que inmediatamente cuando se instale el nuevo Congreso podamos seguir como corresponde siendo fiscalizados por ese poder del Estado. En consecuencia seguiremos trabajando, seguiremos demostrando nuestro gran compromiso en beneficio de toda la población y seguiremos juntos con el pueblo como principal soporte a las decisiones que tomamos fortaleciendo la democracia y buscando que las decisiones que tomemos y espero que también sea al igual con todos ustedes sea siempre pensando en el Perú primero. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero es un Perú ... ... ... ...